No puede ser mi Dios que me quisieras como andaba tan perdido ¿Qué viste en mí? Llegué a pensar tal vez te habías equivocado Pero de tu amor, que sin perjuicio consumió todas mis penas Transformaste mi ser Y ahora no puedo vivir lejos de ti Porque tu amor lo llevo dentro de mis venas Miré tu rostro y disiparon mis temores Con tu mirada se borraron mis errores Y fue que entonces me di cuenta que era tuyo Y que tú nunca te apartaras de mi vida Si yo te tengo ya no me hace falta nada Eres eterno amor que siempre yo anhelaba Aquí me quedaré mirándote a los ojos Y descansando en tu presencia y en tu abrazo Cuántos glorifican a Dios porque Él es todo en nuestra vida Bendito sea su nombre Probé tu amor que sin perjuicio consumió todas mis penas Transformaste mi ser Y ahora no puedo vivir lejos de ti Porque tu amor lo llevo dentro de mis venas Miré tu rostro y disiparon mis temores Con tu mirada se borraron mis errores Y fue que entonces me di cuenta que era tuyo Y que tu nunca te apartaras de mi vida Si yo te tengo ya no me hace falta nada Eres eterno amor que siempre yo anhelaba Aquí me quedaré mirándote a los ojos Y descansando en tu presencia y en tu abrazo Aquí me quedaré mirándote a los ojos Y descansando en tu presencia y en tu abrazo Y descansando en tu presencia y en tu abrazo Así me quedaré mirándote a los ojos 요즘ä y en tu presencia y en tu presencia y en tu presencia y en tu mirada